Música Gente, saludos a todos y bienvenidos de vuelta a Destiny de Taken King Y el día de hoy les voy a enseñar como conseguir su primera espada legendaria de lo que vendría siendo de arco solar o de vacío Esa espada es legendaria obviamente, hay una variante de exótica pero bueno se verá más tarde Podrán elegir una de estas tres como quiera, ayer estuve un buen rato jugando con ella y debo decir que es bastante buena No es la mejor arma del juego obviamente, pero refiriéndonos a las espadas en el juego, estas han de ser las primeras nada más Bueno, tal y como nos dijo Bungie antes de la salida del DLC, las espadas no van a dropear sino que las vamos a tener que forjar a través de quests Las vamos a tener que hacer nosotros mismos y efectivamente así es El quest que vamos a estar buscando es uno que nos va a dar Eris una vez que acabemos la misión de regicidio A mi me lo dio prácticamente al instante pero al parecer para desbloquear este quest debes terminar uno que otro más Pero bueno en realidad no hay pierde, son de los que te dan una vez que acabas los primeritos El quest se llama Voluntad Rota, nos va a pedir que hablemos con Lord Shaxx El cual al mismo tiempo nos va a pedir que para forjar la hoja vamos a necesitar juntar copos de adio, se llama copos de adio Necesitamos exactamente 25 de estos y aparte 10 motos de luz, las cuales muchas tenemos de sobra Pero ahora la pregunta, ¿dónde conseguimos estos copos de adio? Esta es la parte tardada, tenemos que ir al modo exploración del acorazado y los vamos a encontrar a partir de cofres Estos aparecen por todo el acorazado de manera random, así que puede que se tarden dependiendo de su suerte de donde las encuentren Un lugar en el cual yo les recomiendo buscar es entre el mausoleo y la brecha del casco Atentos que estoy hablando de cofres normales y no de los que se pueden abrir con unas llaves Una vez que encontremos lo que necesitamos simplemente volvemos con Lord Shaxx para terminar el quest y nos deben escogerles para que queremos Yo en lo personal tomé la de vacío porque la defensa es dirigida al daño de arco y solar, los cuales tienen a ser los más comunes Pero bueno gente, espero que les sirva, vayan y saquen su espadita en un juego de disparos Pero bueno, eso sería todo, nos vemos en la siguiente, hasta entonces, nos vemos